Sí, claro que sí te escucho. Claro y consistente. Me parece muy bien, entonces, muy consistente. Bueno, nosotros te extrañamos mucho en todo este tiempo que no estuviste aquí y que no sabíamos nada de vos. Queríamos saber a qué te dedicaste en esta ausencia. Sí, sí, estuve finalizando mi etapa con mi ex-manager. Estuvimos haciendo varios conciertos por todo Centro, Sudamérica, lo íbamos a hacer acá, varios conciertos. Me faltó la provincia, que ahora vuelvo en junio, julio, como ya les dije antes. Estuvimos haciendo Estados Unidos, fuimos España, mucho trabajo. Lo mejor de mí me ha dejado muy buen sabor de boca y muy buena plataforma para muchos países a donde todavía no entraba bien mi música. Así que ahora estoy haciendo un disco muy, muy fuerte para que ustedes lo disfruten, sea digno de un buen paso adelante y ustedes lo reconozcan como algo que se hizo con corazón y con mucha dignidad. Así que, bueno, pues, te digo, preparando los temas y cantando lo mejor posible, ahora sí voy a cantar con todo. Bueno, si hablamos de este nuevo disco y de los temas, ¿pudiste incluir temas tuyos en este disco? En este nuevo disco voy a incluir dos temas míos, sí, y esperemos que sean buenos, esperemos que les guste a la gente, les gustó mucho Amor a la gente, que fue un tema que escribí yo en el disco del deseo de oír tu voz. Y ahora me voy a atrever a escribir dos temas, también moviditos, que me gustaría que el disco tuviera temas más moviditos. Así que en abril se darán cuenta que le vamos a poner todo el corazón a este disco. Así que el disco entonces lo vas a sacar en el mes de abril, en el próximo mes de abril. Así es, lo vamos a editar en el mes de abril, va a estar en la calle ya, así que abril, mayo, junio, yo estoy aquí seguramente. Y vamos a hacer una gira bien grande, quiero estar por toda la provincia, no he podido estar y la verdad pues no es justo para toda la gente que me está viendo y me apoya por ahí, pues un beso con todo mi amor y muy pronto nos vemos. Bueno, como vamos a ver en este año 1999, ¿vas a hacer algún show en vivo seguramente? Definitivamente, claro que sí, no se van a poder librar de tristeza, así pasa. Bueno, aquí el piso de Club de Estrellas está lleno de fans, cosas que te quieren muchísimo y bueno, queríamos saber si su corazón tiene dueña. Mi corazón tiene la única dueña que es mi madre, hasta la fecha, y mi abuela, ¿no? Y después ustedes, Argentina, México, Puerto Rico, que me han abierto su corazón, las puertas siempre, lo trata muy bien la gente aquí. Pues ustedes son mi primer amor y ustedes tienen mi corazón hasta que no llegue una a Argentina y me lo quite. Bueno, muchas gracias, Cristian. Te esperamos el próximo domingo, vas a estar aquí en el estudio cantando con nosotros y toda esta gente que te quiere ver seguramente. Muchas gracias, un beso grande. Gracias a ustedes con todo mi cariño, quiero agradecerles el apoyo que le han dado a todos mis discos y muy pronto van a ver un muy buen disco en abril. Bueno, lo esperamos, lo esperamos entonces, el buen disco de Cristian. Un beso grande para vos, Cristian. Seguimos aquí en Club de Estrellas, ¡qué emoción, por favor, tenerlo a Cristian en vivo desde el móvil! Y el próximo domingo va a estar cantando aquí en el escenario de Club de Estrellas. Buenísimo, seguimos con más... ¡Gracias! ¡Gracias!